Hoy vamos a preparar un saquito del dinero para traer dinero y abundancia a tu vida usando el mojo bag y lodestones o piedra de imán. La piedra de imán viene en pares y se le da alimento o limadura para que así conceda el deseo más rápido. Esta piedra se puede usar para el amor, para la salud, la prosperidad, pero en este caso la vamos a usar para el dinero y te mostraré cómo. Usando el licencio de Mr. Money o Don Dinero, vendigo mi piedra y pido sobre ella un deseo, ya sea para abundancia o prosperidad, o puedes pensar en una cantidad que sea adecuada que quieras conseguir en los próximos meses o semanas. Luego uso un poco del aceite Money Drawing o Jala Dinero para seguir activando mis piedras. Dicen que es bueno bautizar o poner un nombre a tus piedras que tenga que ver con la petición que tengas en mente. Ya que hayas hecho todo esto, puedes usar un dólar, cinco o la cantidad que quieras, pueden ser monedas, y echarle la limadura para alimentar a tus piedras y seguir meditando en la petición que tienes. Luego de esto, vas a tomar el dólar y lo vas a doblar. Y esto es lo que vamos a poner en nuestro mojo bag o nuestra bolsita del dinero. También vamos a agregar estas hierbas que ayudan mucho para atraer el dinero. Espero que te hayas gustado, que lo trates y que te traiga mucha abundancia.